Empacando lonche para mi esposo. Hoy le pondré unas quesadillas de carne asada. Y las acompañará con unos frijoles charros. Y para el desayuno le pondré un burrito de chorizo con papas y huevos. El guacamole. El guacamole. El guacamole. El guacamole. Panza llena corazón contento. El guacamole. El guacamole.